Gracias Hernán, gracias. Estamos con Mosca, estamos con Gastón. Los muchachos están... Mirá, mirá cómo arrancó la jornada. Está motivado, Gastón. Estamos muy motivados. Hicimos los decadentes para tocar esta noche en la fiesta del comedor. Ahí los chicos de la fiesta de sabor en el comedor universitario. Es la fiesta ideal para los decadentes. Para divertirse, para pasar la vida. Contale a la gente cómo es el tema que vos te mentalizas tanto, trabajás tanto que comiste al mediodía ya para hasta mañana o mañana. No, sí, yo hago bastante ejercicio físico arriba del escenario. Saltábamos, bailábamos, corremos. Entonces, a la noche trato no comer. Como al mediodía y ya después nomás, ferné y con corredor, hasta las seis de la mañana. Bueno, Mosca, ¿cómo lo recibió Córdoba? Bien, siempre bien. Hace poquito que estuve que vine a hacer algo con los caligaris y no hace tanto que vinimos a tocar. Así que no, siempre que venimos acá la pasamos genial. Los cordobeses tienen un hondón impresionante. ¿Se puede mezclar el tema del cuarteto con la onda de los decadentes, con el ferné? Mirá, nosotros somos fanáticos del cuarteto. Antes de que el cuarteto llegara a Buenos Aires de la mano de Rodrigo, ya nos encantaba la mona. Y ya en nuestros primeros discos había canciones con aire del cuarteto, como Diosa y otras canciones. Siempre tocado por nosotros, como con nuestro estilo, pero sí nos encanta el cuarteto. También tuvimos la posibilidad... Nos gusta el Tunga Tunga. Claro. Y es de honor y toda esa movida. Y también hemos ido a República Dominicana y encontramos la similitud con el merengue, que debe tener que ver con esa cosa española, que también nos gusta un montón. Y también incursionamos un poco en el merengue, que al final es como una fusión de músicas españolas. Se agrega el tercer integrante. ¿Cómo anda, amigo? Muy bien, muy bien, muy contento. ¿Usted también almorzó como el amigo? ¿También bien? Sí, excelente. Bueno, ¿los caliarios vendrían a ser una especie del hermano menor de los auténticos de la gente? Yo creo que son como... A mí me dio sentido, así que serían como unos sobrinos, más que hermano menor o mayor. Y mayor lo somos nosotros, así que... Son como una especie de sobrino divino que tenemos acá en Córdoba, que conocemos hace un montón. Y que ahora vamos a compartir el Fuero Sol con ellos el 7 de noviembre en México. Un estadio grande, nuestro show más grande en México. Como que los dos grupos han pegado mucho en México. Sí, sí, la verdad que sí. Somos muy queridos. Los decadentes y los caliarios, por eso le invitamos también a ellos a que nos acompañen en el festejo del 30 aniversario, que el cierre de las giras hay en el Foro Sol. Y tenemos que elegir un invitado y a los caliarios, obviamente, porque son muy queridos por nosotros y por la gente. Y son bandas que desde que les conocimos, hace 15 años habíamos conocido, más o menos... La primera vez, la primera vez que los invitamos a tocar en México, que fue hace 9 años. Y el primer show que hicieron en el Teatro Metropolitan, cuando... ¿Debería ser 2006 o 2007? No, 2008. Yo me acuerdo. Bueno, nosotros sacamos un disco en el 2006 que se llamaba Club Atlético Decadente y ese disco fue presentado en ese lugar. Un año o dos después, cuando lo hicieron. Y eso, no, lo que quiero decir es que inmediatamente atraparon al público mexicano, que fue como un amor a primera vista, porque esa no los conocía, no los conocía y abrieron nuestro show y ahí se conquistaron al público al día de hoy que van a hacer el Palacio de los Deportes festejando su linda aniversario. ¿En qué lugar? ¿En el DF es esto? Sí, todo en el DF. Ellos tocan el 17 de octubre en el Palacio de los Deportes. Van a hacer un DVD de los 20 años. Nosotros tocamos el 17 de noviembre, el 7 de noviembre, perdón. No, otra vez. El 7 de octubre ellos tocan el... No lo ven de México, pero vale, sí lo ven. El 7 de octubre van a estar ellos en el Palacio de los Deportes de octubre, ¿no? Y el 17 de noviembre lo hacemos nosotros. ¿Sabés por qué sabe tanto? ¿Por qué? Porque además ese guitarrista es el manager. Claro, claro. O sea que el hombre tiene que manejar el tema de la fecha. Y tiene que vender. Tiene que vender. ¿Qué tenemos para esta noche? ¿Qué le podemos ofrecer a la gente que va a ir a ver al comedor universitario? Tenemos un show que es el show vendría a ser de los 30 años que es un show compacto, bailable y divertido donde no se para ningún momento de bailar. Recorremos toda la carrera de los decadentes y todas las canciones que la gente quiere escuchar y más de lo que la gente quiere escuchar. ¿Por qué han perdurado tanto en el tiempo? O sea, a mí no me pregunten. Nada, no sé. La verdad que... La verdad te digo porque me gusta mucho la música. Me gusta mucho la joda. Esa confusión es muy fuerte. Es como demasiado fuerte. No falla, digamos. Y sí, porque es algo que nos sale de adentro y lo haríamos, aunque no nos paguen, pero que no lo escuchen, pero lo haríamos gratis, lo hacemos como un hobby, empezamos como un hobby para divertirnos y todavía es así. Me parece que eso... Y aparte de ser una cooperativa también ayuda. ¿Cuántos integrantes hayan? 12. 12 músicos en real somos. Todos forman parte de esta cooperativa, digamos. Sí, los 12 formamos parte de la cooperativa y bueno, eso es una de las cosas que lo que decía Gastón, el amor por la música, porque la verdad que nos la pasamos viajando, ¿no? Somos como una especie de embajadores de la alegría y de la música en toda Latinoamérica y lo de la cooperativa me parece que es muy importante, lo del humor es muy importante, tenemos mucho humor, nos reímos mucho de nosotros mismos. Más allá de todo hay que aguantar 20 y pico de años, los 12... No, pero son algunas cositas, porque los chicos te preguntan, cuando empiezan a tocar y cómo se hace, esto es una carrera muy difícil, pero viste la frase no es llegar, es mantenerse. Sí, claro, claro. Para mantenerse la democracia dentro de la banda, eso de que no haya egos ni nada, la cooperativa, el humor entre nosotros y las ganas y el amor por la música, son las cosas que nos siguen uniendo para seguir tocando. Han traspasado todas las barreras, ¿no? Porque en cuánto me dijiste, 28 van. Yo llevo 28 años y ellos dos son fundadores. 30 años. 30 años. Sí, es verdad, hemos traspasado muchas generaciones, o sea, digamos como que empezamos en una generación y terminamos con dos o tres generaciones después. Incluso nos ocurre que hoy nos vienen a dar hasta niños. Porque yo iba a decir, porque si de repente vos, a ver, no sé, Luis Miguel, que más o menos arrancó por aquella época, hoy los pibes de 15 ni lo escuchan. Estamos con Luis Miguel más o menos nosotros, estamos chobotas. No, 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 no me refiero a eso. No, ya soy yo. No, ya soy yo. No, entiendo, entiendo. Los pibes de chicos también los miran, Y pasa el tiempo y los siguen mirando. Eso es algo que nos pasa y no solamente en Argentina, sino nos pasa en toda Latinoamérica, de que las primeras filas son gente joven que no había nacido cuando empezamos a tocar ni cuando sacamos el primer disco. Pienso que un poco eso nos mantiene como vigentes a nosotros. Es una, como decía nuestro amigo Alberto Castillo, un baño de jugoncia y en eso tiene mucho que ver los padres de esos chicos que escuchaban nuestra música y la música, la verdad que es atemporal. Por lo menos sentimos que la nuestra lo es. Muchachos, para cerrar, esta noche entonces para invitar a todo el mundo. Es la fiesta sabor. La fiesta del comedor. El comedor universitario. Los esperamos a todos porque va a ser una fiesta. ¿A dónde quiero más o menos? A partir de las 23 horas es lo que empieza todo. Yo me fijé acá y me trajo a hablar. Sí, tenemos bandas invitadas, aparte es una fiesta en la que va a dar música. Yo quiero decir que va a estar. Toca Connie la Tuquera. Sí señor, ayer lo tuvimos en el programa. Muy bueno Connie la Tuquera. Gracias muchachos. Gracias a ustedes. Bien, parte de los integrantes de los auténticos decadentes esta noche en la fiesta sabor en Comunidad Universitario. A partir de las 23 horas fiesta en continuado y hasta que las velas no ardan. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo para los decadentes. Gracias por estar aquí en Córdoba siempre trayendo su música, su fiesta, tan contagiosa en toda Latinoamérica.